Daniel Elías Escobar Salmerón, de 11 años de edad, fue asesinado en el cantón San Bartolo del municipio de Ilopango. El ataque iba dirigido a la madre de la víctima, sin embargo, el autor material del crimen terminó asesinando al hijo de esta. Según una fuente policial, el hecho ocurrió a eso de las 9.20 de la mañana, cuando la madre y el niño iban pasando frente a un taller de motos ubicado en la calle El Arenal del centro urbano San Bartolo, una cuadra antes de un puesto policial. El niño fue trasladado al hospital de San Bartolo, donde falleció. Los familiares del niño se encuentran a la espera de que se les entregue el cadáver del menor. En la escena fueron encontrados casquillos calibre 40 mm. Las primeras indagaciones indican que el homicida llegó al taller vestido como estudiante. Con imágenes y reporte de Melvin Rivas, informó para la prensagráfica.com, Leonardo Esquivel. Gracias por ver el video.